Los aplausos de todo el Rocío a la Virgen, a lo que están haciendo sus hijos al Monteño, lo que están haciendo todos los rocieros en esta procesión para honrar a la Madre de Dios, que en Andalucía es la educación del Rocío. Y esto es así. Es que la reina de Andalucía, ya lo dice la sevillana de Muñoz y Pavón, que la termina en ese estribillo para ser reina y madre de Andalucía. No hay otra devoción igual en el mundo. Hay quienes muy importantes por la Virgen de Rocío cada vez se va expandiendo más. Y la universalidad de la Virgen de Rocío está a la cabeza en Andalucía y yo creo que ya también en España. Aquí está la Virgen del Pilar, que es una imagen muy importante. Hay imágenes, vamos, antes de Valencia. Pero creo que la Virgen de Rocío, o a Don, ha adquirido una proporción, creo yo, que es muy difícil ya de llegar a lo que es esta imagen mariana, que sigue iluminando el cielo de fuegos artificiales. ¿De si? Que sigue dando el cielo de color y de representación de esto extraordinario que tiene esta procesión. Esos fuegos extraordinarios, no, esos fuegos artificiales. Ya no sabemos lo que es. También son extraordinarios. También, también, también. En esa zona que, sin duda, pues, es la más importante, por no decir, la más importante de toda la procesión. Y hablamos de esa universalidad y de, bueno, de catalogar a la Virgen de Rocío como reina de Andalucía. Y es que nada más que tenemos que fijarnos en esas imágenes, porque la gente que es capaz de unir y de congregar la Virgen del Rocío, es que no hay comparación con... no hay nada igual, no hay nada así. Bueno, la Virgen que empieza ya a enfilar el final del Real y ahora se va a acercar hasta los tamborileros, hasta ese coro de tamborileros de la hermandad Matriz del Monte, que le van a llamar y le van a rezar con sus toques de la flauta y el tamboril. Están subidos sobre la misma plataforma sobre la que rezó el Rosario a las 11 de la noche y ya está mirando de frente la Virgen a los tamborileros. También vemos a sacerdotes ahí subidos, ¿no? Sí, con su sotana negra, hasta los pies que le van a rezar una salve también, parece, ya que no se le ha rezado cada salve en los impecados, pues no se puede perderle ese momento de rezarle la salve a la Virgen, ahora vamos a ver cómo las manos se van acercando y se van moviendo al son. Qué campañera, fíjate. Totalmente. El paso a la Virgen antiguo con las mamalinas, la oscura con su guardapolo. La imagen plásticamente es maravillosa, excepto las linterna de los móviles, es maravillosa porque está la iluminación por detrás de los tamborileros, ahí que empiezan a tocarle, la Virgen mirándolo frente a frente. Sin duda, es que prácticamente el rocío tiene mucho, mucho que ver y ahí vemos cómo con las manos los sacerdotes van, están rezando la salve, a la misma vez que vuelven a salir al cielo del rocío cohetes para celebrar que la Virgen de Rocío fue coronada crónicamente hace 100 años y todo Almonte, toda Andalucía lo está celebrando de esta manera tan especial. A ese movimiento que le dan al paso, que la Virgen está alegre, que están alegres los armonteños, que están todos disfrutando, que son felices junto a su madre. Estamos viviendo otra estampa del tiempo que siempre es la misma, que es la Virgen en la calle y qué espectáculo de procesión. Estamos disfrutando muchísimo, ¿no?, con esta alegría que habitualmente tiene, pero hoy más porque estamos de celebración, una cosa extraordinaria. Y ahí pues, en ese momento ya también con mucha gente joven que hay en el coro de tamborileros de la hermandad matriz, que están viviendo ese momento a esa altura, la van a ver frente a frente, cara a cara, y la Virgen que va a tener ese momentito para estar con ellos y que le toquen también la salve con su flauto de tamboril. Los vivas de los curas del monte. Además es un momento que ese coro de tamborileros yo creo que nunca ha vivido, ¿no?, porque han podido tocarle a la Virgen en muchos momentos, en muchos actos de la romería, en cualquier época del año, pero nunca en la calle con la Virgen frente a frente, como estamos escuchando ahora. Se escuchan los tamborileros del monte. Gracias. 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 Todos los que hace 100 años iluminaron a la Virgen para que se coronara canónicamente. Qué bonito porque ahí seguro que la han levantado los varales y la han cogido por los costeros y han estado en los bancos los que estuvieron ahí hace 100 años. Están ahora mismo las almas todos revoloteando alrededor de esta imagen. La Virgen delante del lugar donde se coronó canónicamente. Ha sido un momento espectacular porque la Virgen ha sido el momento en el que ha mirado a su propia historia. Ha vuelto 100 años atrás. Se ha puesto justo enfrente del lugar en el que recibía el reconocimiento oficial de la Iglesia a su creciente devoción que en ese momento como decíamos se limitaba prácticamente a Andalucía pero que luego vendría y se extendería por toda España y por todo el mundo. Y ha sido, aquí está precisamente la justificación de esta procesión extraordinaria. El volver a su historia, el regresar 100 años atrás y el ver cómo ha cambiado el rocío todos estos 100 años y cómo ha aumentado su devoción. Gracias.